Muy buenas minios, ¿qué tal estáis? Soy Chimitimi y volvemos a Jurassic World, episodio número 3. Entonces, os explico. Vale, lo estoy grabando ahora y, o sea, lo que es el episodio está grabado desde hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo. Es lo que tiene, ¿vale? Es lo que tiene grabar así por encima una serie. No la puedo seguir muy bien, digamos. Pero bueno, a ver, ¿qué teníamos por aquí? Teníamos Asteropteryx, bueno, nivel 8 y, si no me equivoco, lo vamos a subir a nivel 10. Sí, subí a nivel 10 con 69 de vida y 28 de ataque. Y bueno, no hay cosas nuevas. Bueno, tenemos 2-3 Ceratops y, si no me equivoco, más tarde lo subiremos todo mucho de nivel hasta evolucionarlos, ¿no? Tenemos muchas cosillas aquí. Subimos también a Luminoscelis. Luminoscelis, jo, es que Luminoscelis. Bueno, nombres impronunciables, madre mía. Bueno, no podemos ampliar parque, nivel 9 estamos. Ah, tenemos una sorpresita en el laboratorio o incubadora, como queráis llamarlo. Que ahora veréis que es. Vamos a ver, ahí está. Ahí lo tenemos. Carnotaurus, Carnotauro, como queráis llamarlo. Carnotaurus, ahí está. Y lo vamos a... Impresionante, o sea, es que está tan bien hecho. Está tan bien hecho, Dios mío. Bueno, coloco a un dinosaurio recién nacido. Pues ahí está. Ahí está. Eh... Bien, desactivo, bloqueo del sobrino. Ya está, código amarillo desactivado. Los técnicos irán luz verde. Ah, ya, ya. Tu sobrino, Grey, me pidió... El dibujo de un T-Rex. Sube del dinosaurio a nivel 20 como mínimo y... Bueno, bueno. Eh... A ver, vamos a... Por favor, el Carnotauro. ¿El Carnotauro? ¿No hago nada con él? Ah, bueno, sí. Vale, las misiones. Subimos... Ah, bueno, claro, no hay comida. Claro. Ahora sí, menos mal, menos mal. Nivel 1 Carnotaurus. 158 de alimentar al principio. O sea, eso es muy caro. Vale, muy caro. Para... Con respecto al resto de... De criaturas. Es que fijaos qué bonito. Es que madre mía. Es que madre mía. Está tan bien hecho. Yo diría que en los parques jurásicos es el dinosaurio que mejor lo han hecho. Es el mejor. O sea, es que fijaos la belleza de este Carnotauro. Es que fijaos. Y aquí, bueno, se buguea la animación de comer. Se mueve la caja, pero él no... Entonces, bueno... Le damos otra vez y ahora... Ahora sí. Ahora sí. Entonces... Mmm... Vale. Bueno, es como la del... Mahungasaurus. La misma. Es el mismo... Diseño, podríamos decirlo. Pero bueno. 76 de vida. 21... 29 de ataque. Está bastante bien. Es uno raro ya. Y bueno, vamos a meternos a la fase de batalla 9. Que si no me equivoco, habría que completar misión. Entonces, bueno. Pues... Ponemos lo mejor, ¿no? Si no me equivoco. Pero a ver, ¿nos íbamos a meter o no nos íbamos a meter? No lo sé, la verdad. 555 de ADN. Qué curioso. Aquí no sé si está tratando de completar misiones o yo qué sé el qué. La verdad, no me acuerdo qué está haciendo exactamente. No me acuerdo. No me acuerdo. Qué bonito es. ¡Qué bonito! Es que es tan interesante. Es que las... A mí, lo que me gusta más de este juego de Jurassic World es las animaciones de comer. Porque es así, cada uno tiene la suya. Bueno, cada uno no, ¿no? Pero... Pero son así tan... Tan guays. Por decirlo así. Pero bueno. Ahí tenemos al Carnotaurus. 730 de ADN. ¡Madre mía! Ahí tenemos... Tenemos el Stegoceratops. Muy curioso, la verdad. No será... Será el peor de los... De los híbridos. Pero bueno. Es que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Si no tenemos comida... No hay... Estamos aquí al Uta Raptor. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. Está bien. Pero bueno. Este episodio ya se acaba. Yo qué sé. Es que... Ya en los próximos episodios habrá más cosas que hacer. Porque ahora mismo no puedo ampliar. No se puede ampliar. No podía. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues... ¿Qué queréis que os diga? De verdad. Esto ha sido todo. Tenemos el Carnotauro nuevo. Muy bonito, la verdad. Y... Y nada. En el próximo episodio habrá muchas cosas nuevas. Y nada. Si os ha gustado, dadle un buen like. Comentad. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós.